La reglamentación es del 2015, así que continúa de la misma manera, tanto urbano como interurbano, es gratuito en el horario de votación. Por supuesto, el chofer podría pedir el documento, cosa que pocas veces sucede, para ver que uno está tomando un micro en la dirección hacia donde tiene en el DNI la dirección que le corresponde votar. Y en el caso del interjurisdiccional, con el documento pueden ir a solicitar a las boleterías la emisión del pasaje gratuito para trasladarse a la jurisdicción donde hay que votar. Hay que recordar que ya en todas las últimas elecciones ha habido clase el día siguiente y se ha realizado desinfección de las escuelas. En este caso, se va a realizar con mayor cuidado, mayor énfasis, con la ventaja, por así decirlo, de que al tener menos mesas por escuela, va a haber menos lugares que se van a ocupar en las escuelas, sobre todo en aquellas donde antes había muchas mesas.